Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, quienquiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. El día de hoy no tengo mucho que decir acerca del cuento que les traigo. Lo conocí prácticamente por casualidad, lo leí, me encantó, me enloqueció y dije, este es el cuento. Punto. No hay más. Quizá mencionar que es un cuento espeso, tiene muchas capas, tiene momentos muy filosóficos. Es un cuento difícil, creo yo. Así es que si alguien llega a necesitar el texto, con toda confianza, mándenme un mensaje y con todo gusto se los hago llegar. No es que yo subestime a mi público, pero créanme, lo leí como seis veces antes de terminar de entender a cabalidad qué era lo que estaba leyendo para poder interpretarlo. No obstante, es un cuento precioso. Listo. Eso es todo de intro el día de hoy. Demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy, por tomar este sueño entre las manos y trabajar por tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quienquiera que seas, y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damian Sastre presenta Los amoríos de Lady Purple de Angela Carter Esta es Tercera Llamada Tercera Comenzamos En el interior de la caseta del profesor asiático, pintada a rayas de color rosado, solo existía lo maravilloso y no tenía cabida la luz del día. El titiritero está amparado siempre por una pizca de oscuridad. En relación directa con su arte, difunde los enigmas más increíbles, pues cuanto más reales son sus marionetas, Más divina es su manipulación de ellas, y más radical la simbiosis que surge entre la muñeca inarticulada y los dedos que la articulan. El titiritero especula en un limbo de nadie entre lo real y aquello que, aunque sabemos con certeza que no lo es, nos lo sigue pareciendo. Es el intermediario entre nosotros, su público, los seres vivos y ellas, las marionetas, los inmortales que no pueden vivir y sin embargo imitan a los vivos con todos los detalles, puesto que, aunque no puedan hablar o llorar, si proyectan aquellos signos cargados de significado, que nosotros reconocemos al instante como lenguaje. El titiritero da vida a una materia inerte con la dinámica de su ser. Los maderos bailan, hacen el amor, simulan hablar y por último personifican la muerte. y luego, como lázaros surgidos de sus tumbas, vuelven a saltar puntualmente para la próxima representación, sin que les cuelguen gusanos de la nariz, ni el polvo les empañe los ojos. Los maderos, enteros de nuevo, vuelven a ofrecer sus breves imitaciones de hombres y mujeres con exquisita precisión, tanto más perturbadora cuanto que sabemos que es falsa. De tal modo que este arte, si se lo considera desde un punto de vista teológico, podría ser tal vez sutilmente blasfemo. Aunque no era más que un pobre artista ambulante, el profesor asiático se había convertido en un consumado virtuoso de las marionetas. Transportaba su teatro plegable, los personajes de su única representación y una variedad de pertenencias en un carro tirado por un caballo. Y, después de representar su obra en muchas ciudades bonitas que ya no existen, como Shanghái, Constantinopla y San Petersburgo, llegó por fin, con su pequeño séquito, a una ciudad de Europa central, donde las montañas proyectan salientes tan escarpados y poco naturales como los que dibuja un niño con su lápiz. Una Transilvania sombría y supersticiosa, en la que colocaban coronas de ajo a los suicidas, les clavaban una estaca en el corazón y los enterraban en los cruces de caminos, mientras en los bosques los brujos practicaban sin cesar ritos de inmemorial brutalidad. Contaba tan solo con dos ayudantes, un adolescente sordo, su sobrino, al que enseñaba su arte, y una niña muda, abandonada, que no tendría más de siete u ocho años y que habían recogido en uno de sus viajes. Cuando el profesor hablaba, nadie podía entenderlo porque solo conocía su idioma materno, que era un repiqueteo incomprensible de K y T entre cortadas, así que no hablaba como se habla normalmente. Y, si bien habían llegado al mundo del silencio por caminos distintos, todos habían acabado por firmar un pacto perfecto con él. Pero, cuando por las mañanas el profesor y su sobrino se sentaban al sol, fuera de la caseta, antes de las representaciones, mantenían interminables conversaciones en un lenguaje de signos, puntuado por suaves e ininteligibles gruñidos y silbidos, de tal manera que el silencio coreografiado de su discurso era como la danza nupcial de dos pájaros tropicales. Y esta forma de comunicarse, tan delicadamente distanciada de la humanidad, era en especial adecuada al profesor, quien tenía más bien el aspecto de un visitante de otro mundo, cuyo modo de ser se regía más por matices que por afirmaciones. Ello se debía en parte a su avanzada edad, pues era muy anciano, aunque llevaba bastante bien sus años. Si bien aquellos días en aquel clima siempre tenía un poco de frío y se envolvía en su cochambroso chal de lana, pero era provocado, sobre todo, por su benévola indiferencia a todo lo que no fuera el simulacro de seres vivos que él mismo creaba. Además, por muy lejos que viajara la comparsa, ninguno de sus miembros había comprendido nunca lo extranjero. Eran todos nativos de la feria, y al fin y al cabo, todas las ferias son iguales. Quizá cada feria no sea más que un fragmento disociado de una gran feria original que se esparció hace mucho tiempo en una diáspora de lo maravilloso. Dondequiera que se establezca, la feria mantiene su atmósfera invariable, intrínsecamente coherente, y eráticos como piezas de ajedrez. Los caballos de colores de los tío vivos describen círculos perpetuos tan inmutables como lo son los de los planetas, e igualmente ajenos al mundo del aquí y el ahora, en donde sus compañeros se acercan a contemplar boquiabiertos su cualidad de extraordinarios, su libertad de la realidad. El pregonero invita a entrar con su voz ronca en un lenguaje más allá del lenguaje, o tal vez en ese lenguaje ancestral de grumidos y ladridos que yace en el fondo de todo lenguaje. En todos lados, las mismas ancianas anuncian pringosos caramelos que parecen hechos únicamente para que las moscas se emborrachen de azúcar, y cuya naturaleza es siempre la misma, aunque la forma exterior de estos enormes dulces pueda variar de un lugar a otro. Un reparto universal de perros de dos cabezas, enanos, hombres cocodrilo, mujeres con barba y gigantes con taparrabos de piel de leopardo, revela sus singularidades en los espectáculos secundarios, y, vengan de donde vengan, comparten el sórdido atractivo de la deformidad. Una internacionalidad que no conoce límites geográficos. Allí, lo grotesco está la orden del día. El profesor asiático recogía las migajas que caían de aquella mesa repleta, pero nunca parecía absentirse a gusto en medio de todo aquello, pues sus afinidades no tenían nada que ver con los sonidos estridentes y los colores primarios, si bien aquel era el único hogar que conocía. Él poseía el encanto melancólico de una flor japonesa que solo florece cuando cae en el agua, pues también él revelaba sus pasiones a través de un medio distinto de sí mismo, y éste era su vedette didáctica, la marioneta Lady Purple. Ella era la reina de la noche. Sus ojos estaban hechos de rubíes de cristal, y su fiera dentadura, esculpida en madreperlas, siempre estaba a la vista gracias a su sonrisa permanente. Su rostro era blanco como la tiza, pues estaba cubierto de una piel blanca y sumamente flexible, que también le recubría el rostro, los miembros articulados y sus complicadas extremidades. Sus preciosas manos parecían más bien armas debido a sus largas uñas, doce centímetros de hojalata en punta esmaltada de rojo. Llevaba además una peluca de cabello negro peinado en un moño tan complicado que ningún cuello humano lo hubiese resistido. Esta cabellera monumental estaba sujeta con muchas horquillas brillantes, guarnecidas con trozos de espejo roto de tal modo que, cuando se movía, proyectaba una multitud de reflejos resplandecientes que danzaban por todo el teatro como luciérnagas. Sus ropas eran de colores intensos, oscuros, soñolientos, profundos rosados, carmesíes y el vibrante púrpura que le daba su nombre, un púrpura del color de la sangre en un suicidio pasional. Debía de haber sido la obra maestra de un artesano anónimo fallecido hacía mucho tiempo y, sin embargo, no fue más que una estructura peculiar hasta que el profesor tocó sus cuerdas, pues fue él quien la llenó de vigor necromántico. Le transmitió una abundancia vida que él mismo parecía poseer de un modo muy tenue y, cuando ella se movía, no parecía una mujer simulada con habilidad, sino una diosa monstruosa, al mismo tiempo ridícula y magnífica, que trascendía la idea de depender de sus manos y aparecía completamente real, pero totalmente sobrenatural. Sus acciones no eran tanto una imitación como un destilado y una intensificación de las de una mujer de carne y hueso, por lo que era capaz de convertirse en la quinta esencia del erotismo, ya que ninguna mujer de carne y hueso se hubiera atrevido a mostrarse tan descaradamente seductora. El profesor no permitía que nadie la tocase. Él mismo se ocupaba de sus vestidos y joyas. Cuando acababa el espectáculo, colocaba su marioneta en una caja especialmente construida y la llevaba a la pensión donde compartía una habitación con los niños. No solo porque era demasiado preciosa para dejarla en el frágil teatro, sino porque además no podía dormir si no la tenía junto a él. El sensacionalista título que servía de presentación a esta destacada artista era los notorios amoríos de Lady Purple, la desvergonzada Venus Oriental. Todo en la obra estaba impregnado de erotismo. El ritual hechizante de la trama aniquilaba al instante lo racional e imponía al público una mágica alternativa en la que nada resultaba familiar. La serie de escenas que ilustraba su historia estaban tan llenas de significado que cuando el profesor salmodeaba la narración en su impenetrable idioma materno, en lugar de disminuir, realzaba la coercitiva peculiaridad del espectáculo. Inclinado sobre el escenario, dirigiendo los movimientos de su protagonista, recitaba con una voz que resonaba, chirriaba y subía y bajaba en picado, componiendo un extravagante dúo con el instrumento de cuerdas al que la niña muda arrancaba extrañas armonías. Pero cuando el profesor hablaba por el personaje de Lady Purple, era imposible confundirlo, pues entonces, su voz se modulaba hasta convertirse en un murmullo espeso y lascivo, como de pieles de animal empapadas de miel, lo que producía involuntarios escalofríos de placer en la espina dorsal de los espectadores. En la iconografía del melodrama, Lady Purple representaba la pasión y todos sus movimientos eran cálculos en una geometría angular de la sexualidad. El profesor siempre se las arreglaba para imprimir unas cuantas octavillas en el idioma del país donde actuaba. En ellas aparecía el título de la obra y luego solían rezar como sigue. Vengan a ver lo que queda de Lady Purple, la famosa prostituta y maravilla de Oriente. Una sensación única. Vean cómo los insaciables apetitos de Lady Purple la convirtieron en la marioneta que tienen ante ustedes, dirigida tan solo por las cuerdas del deseo. Vengan a ver a esta muñeca, la única reliquia que ha sobrevivido a la desvergonzada Venus Oriental. El ardiente espectáculo desprendía una intensidad casi religiosa, pues, como no puede haber espontaneidad en una representación de marionetas, esta siempre tiende a la extasiada intensidad de un ritual y, al final, cuando el público salía perplejo de la oscura caseta, había conseguido vencer su incredulidad y casi convencerlos de que la extraña figura que había dominado el escenario era realmente la petrificación de una prostituta universal que una vez había sido una mujer en la que un exceso de vida había negado la vida, cuyos besos habían consumido como un ácido y cuyo abrazo había destruido como el arroyo. Pero el profesor y sus ayudantes desmantelaban enseguida el escenario y guardaban las marionetas que, a fin de cuentas, no eran más que madera terrenal y al día siguiente la obra se volvía a representar. Esta es la historia de Lady Purple, tal como la interpretaban las marionetas del profesor al son del delirante obligato del chamicén de la niña muda y del sonoro chasquido de los miembros de los actores. Los amoríos de Lady Purple Los notorios amoríos de Lady Purple La desvergonzada Venus Oriental A los pocos días de nacer su madre la envolvió en una manta raída y la abandonó en el portal de la casa de un próspero mercader cuya mujer era estéril. Aquellos respetables burgueses iban a convertirse en las primeras víctimas de la sirena. Le prodigaban toda clase de atenciones que el amor y el dinero pueden ofrecer y sin embargo criaron una flor que aunque perfumada era carnívora. A los 12 años sedujo a su padre adoptivo completamente loco por ella le confió la llave de la caja fuerte donde guardaba todo su dinero y ella le robó hasta el último céntimo. Después de empaquetar su botín en una cesta de ropa junto con los vestidos y joyas que su padre le había regalado asesinó a su primer amante y a su esposa su madre adoptiva clavándoles en el estómago un cuchillo de cocina que se usaba para cortar pescado luego prendió fuego a la casa para ocultar las huellas de su crimen aniquiló su propia infancia en el incendio que destruyó su primer hogar y saltando de la pira de su crimen como un ave fénix corrupta volvió a florecer en los barrios de placer donde fue contratada por la dueña del burdel más importante en los barrios de placer la vida transcurría por entero con luz artificial pues el mediodía de aquellas calles abarrotadas llegaba con lo que constituía la soñolienta medianoche para aquellos que vivían fuera de aquel mundo invertido siniestro abominable que funcionaba únicamente para satisfacer los caprichos de los sentidos el deseo más rebuscado que se le pudiera ocurrir a la mente humana en su perversa ingenuidad hallaba allí amplia gratificación entre el vestíbulo de espejos las cabinas de flagelación los cabarets de copulaciones que desafiaban la naturaleza y las ambiguas veladas de mujeres hombres y hombres de sexo femenino la carne era la especialidad de todas y cada una de aquellas casas y la servían humeante con todos los aderezos imaginables las marionetas del profesor interpretaban estas maniobras tácticas fría y mecánicamente como soldados de juguete en una fingida batalla carnal a lo largo de las calles las mujeres en venta las maniquíes del deseo eran exhibidas en jaulas de mimbre para que los potenciales clientes pudieran inspeccionarlas a placer mientras paseaban estas exaltadas prostitutas estaban sentadas inmóviles como ídolos sobre sus rasgos reales habían pintado abstracciones simbólicas de los diversos aspectos de atractivo y la fantástica elaboración de sus vestidos dejaba entrever que cubrían un tipo de piel distinta los tacones de corcho de sus zapatos eran tan altos que no podían caminar sino solo bambolearse y las bandas de su cintura estaban hechas de un brocado tan rígido que los movimientos de los brazos eran limitados y cortos de modo que representaban actitudes de incomodidad física que a pesar de moverse con energía derivaban al menos en parte de la falta de destreza manual del ayudante sordo porque su aprendiz todavía no había llegado al nivel de oficial sin embargo los ademanes de estas cortesanas eran tan estilizados como si respondieran a un mecanismo de relojería aún así aunque de un modo fortuito todo salía tan bien que parecía que cada una de ellas estaba tan absolutamente delimitada como una figura de retórica reducida por la rigurosa disciplina de su vocación a la inefable esencia del concepto de mujer una abstracción metafísica de la hembra que mediando el pago de una determinada tarifa podía quedar al instante relegada al olvido dulce o terrible según la naturaleza de los talentos de aquella los talentos de lady purple lindaban con lo inefable vestida de cuero y con botas antes de cumplir 15 años se había convertido en la reina del látigo posteriormente se licenció en los misterios de la cámara de tortura en la que estudió con ahínco toda clase de ingeniosos artilugios mecánicos empleaba un complicado conjunto de embudo humillación jeringa empulgueras desprecio y angustia espiritual para sus amantes este severo trato era como su pan y vino y un beso de su cruel boca era el sacramento del sufrimiento pronto su éxito le permitió establecerse por su cuenta cuando llegó a la cumbre de su fama su más mínima fantasía podía llegar a costarle a un hombre todo su patrimonio y tan pronto como lo despojaba de toda su fortuna esperanzas y sueños lo abandonaba pues no conocía los remordimientos o tal vez lo encerraba en su armario y lo obligaba a ver cómo se llevaba a la cama por lo general tan costosa a un mendigo que había encontrado casualmente por la calle sin cobrarle nada a cambio por ser frígida no era una sustancia maleable sobre la que pudieran ejecutarse los deseos no era una verdadera prostituta pues era el objeto con el que los hombres se prostituían a sí mismos ella la única consumadora del deseo hacía proliferar malévolas fantasías a su alrededor y utilizaba a sus amantes como el lienzo en el que ella realizaba íntimas obras maestras de destrucción la piel de las personas que estaban cerca de ella se derretía con la electricidad que de ella emanaba pronto ya fuera para sacárselos de encima o simplemente por placer se dedicó a asesinar a sus amantes extrajo el fémur de la pierna de un político que había envenenado y lo llevó a un artesano para que le tallara una flauta convencía a los amantes que gozaban de su favor para que le tocasen música con dicho instrumento y con la gracia más ligera y serpentina bailaba para ellos al son de aquella música sobrenatural en ese momento la niña muda dejaba el chamisén y cogía un tubo de bambú con el que emitía extrañas cadencias y aunque no era ni mucho menos el clímax de la obra esta danza constituía la cumbre de la interpretación del profesor pues la misteriosa pavana evolucionaba como en olas de oscuridad y mientras taconeaba bailaba y giraba sobre sí Lady Purple se convertía en la mismísima imagen del irresistible diablo castigaba a los hombres como la peste a la vez veneno y terrible iluminación y era tan contagiosa como aquella todos sus amantes acababan presentando este estado iban vestidos con harapos pegados entre sí con la supuración de sus llagas y en sus ojos un horrendo vacío como si de un soplo les hubieran apagado el cerebro al igual que una vela en fantasmagórico desfile de espectros rodaban por el escenario mostrando a su paso horrores medievales aquí un brazo se desencajaba salía volando y desaparecía de la vista devorado por las moscas y allá una nariz avanzaba suspendida en el aire tras una forma de macrada sin nariz que caminaba tambaleándose así terminó la carrera pirotécnica de Lady Purple que terminó como si realmente hubiera sido una demostración de fuegos artificiales es decir en cenizas desolación y silencio se hizo más fantasmal que aquellos a los que había infectado por fin Circe se convirtió en cerdo y consumida hasta la médula por sus propias llamas deambuló por las calles como una sombra reseca la desgracia la destruyó los que un día la habían adulado la echaron con piedras y blasfemias no le quedó más que recuperar desperdicios en la orilla del mar donde recogía cabellos de las personas ahogadas para venderlos a los fabricantes de pelucas quienes satisfacían las necesidades de cortesanas más afortunadas por menos diabólicas ahora sus galas sus joyas de pasta y su enorme tocado de cabello negro estaban colgados en su camerino y no llevaba más que unos cochambrosos harapos de burda arpillera para la escena final de su desesperado declive en la que como atroz ninfómana practicaba increíbles necrofilias con los cadáveres hinchados que el mar escupía con desprecio a sus pies pues su fría rapacidad se había vuelto por completo mecánica y seguía repitiendo sus anteriores acciones aunque ella fuese totalmente distinta renegó de su humanidad no era más que madera y cabello se convirtió en una mera marioneta la propia réplica de sí misma la imagen muerta pero en movimiento de la desvergonzada Venus Oriental al cabo el profesor empezó a acusar los efectos de su avanzada edad y de los viajes a veces se lamentaba en ruidoso silencio a su sobrino de dolores males rampas tirones y ahogos empezó a renquear un poco y dejó al chico todo el trabajo pesado de montar y desmontar el espectáculo sin embargo la mímica de la danza de Lady Purple se hacía aún más extraordinaria con el paso de los años como si la energía del profesor canalizada durante tanto tiempo hacia aquel propósito se refinase cada vez más y se redujese finalmente a una esencia única purificada concentrada que transmitía por entero a la marioneta y la mente del profesor alcanzó una condición semejante a la del espadachín zen cuya espada es su alma de tal modo que ni la espada ni el espadachín tienen sentido sin la presencia del otro estos espadachines armados se dirigían a sus víctimas como autómatas en un estado de perfecta vaciedad ignorando ya toda distinción entre su propio ser y el arma el maestro y la marioneta habían alcanzado este estadio la edad no podía afectar a Lady Purple pues como nunca había aspirado a la mortalidad la trascendía sin esfuerzo y aunque cualquier hombre menos consciente del arte necesario para hacerle levantar tan solo su mano izquierda podría verse amargado viendo como ella desafiaba el paso del tiempo el profesor no tenía preocupaciones de este tipo la milagrosa inhumanidad de la marioneta hacía que su amistad estuviera libre de lo antropomórfico incluso en la noche de fiesta de todos los santos en la que según dicen los montañeses los muertos celebran bailes de máscaras en los cementerios mientras el diablo toca el violín para ellos cuando el poco selecto público hubo recibido su porción de sensaciones equivalente a un copec salió a la feria que todavía rugía de vitalidad como un tigre juguetón la niña expósita guardó el chamisén y barrió la caseta mientras el sobrino preparaba el escenario para la sesión matinal del día siguiente entonces el profesor advirtió que a Lady Purple se le había descosido una costura de la burda túnica que llevaba en el último acto charlando consigo mismo enojado la desvistió y la dejó balanceándose aquí y allá colgando de sus cuerdas luego se sentó en un taburete de madera del teatro y enhebró la aguja como una buena ama de casa la tarea era más difícil de lo que parecía al principio pues el tejido estaba también desgarrado y necesitaba un buen surcido por lo que dijo a sus ayudantes que se fueran juntos a la pensión y lo dejaran terminar el trabajo solo una pequeña lámpara de aceite que colgaba de un clavo junto al escenario proyectaba una luz insuficiente pero tranquila la blanca marioneta resplandecía a intervalos a través de las neblinas que desde la noche exterior se colaban en el teatro por entre las grietas y agujeros del encerado y ahora empezaban a envolverla en sus cortinajes de gasa como queriendo cubrir la condescencia o para hacerla más seductora al trasluz la neblina suavizaba un poco la sonrisa pintada y su cabeza colgaba de lado en el último acto llevaba una peluca negra de cabello suelto cuyos mechones le colgaban a la altura de sus caderas blandamente tapizadas y las puntas de su cabello contrastaban con la pizarra blanca que había tras ella al son de sus arbitrarios movimientos produciendo uno de esos efectos ópticos fluctuantes que nos hacen cuestionar la veracidad de nuestra visión como solía ser cuando estaba a solas con ella el profesor le habló en su idioma nativo recitando con precipitación intimidades intrascendentes sobre el tiempo su reumatismo sobre la insipidez y el precio excesivo del pan negro y burdo de la región mientras las brisas hacían de la marioneta su compañera de baile en un vals triste apenas perceptible y la niebla se espesaba por minutos haciéndose más pálida y más viscosa el anciano terminó su remiendo se levantó y con un par de crujidos de sus viejos huesos fue a colocar con todo cuidado la miserable prenda en el colgador de su camerino al lado de la resplandeciente falda de color púrpura salpicada de peonías rosadas y con una faja de color carmín que lucía en aquella danza fascinante estaba a punto de colocarla desnuda en su maleta en forma de ataúd y llevársela a su habitación helada cuando se detuvo le invadió el infantil deseo de volver a verla aquella noche una vez más con todas sus galas descolgó su vestido y lo llevó hasta donde ella yacía a merced de nadie más que el viento mientras la vestía le murmuraba como si fuera una niña pequeña pues la vulnerable flacidez de sus brazos y piernas hacían de ella una niña de un metro ochenta y dos por aquí por aquí bonita mía este brazo aquí muy bien no pasa nada luego cogió su peluca penitencial y chasqueó la lengua a verlo irremediablemente calva que era sin ella los brazos le crujieron bajo el peso del inmenso moño y se tuvo que estirar hasta ponerse de puntillas para colocársela porque al ser tan grande era más alta que él tras lo cual concluyó el ritual de su atuendo y ella volvió a estar completa una vez vestida y ataviada pareció que su seca madera hubiera hecho brotar de repente toda una primavera de flores para deleite único del anciano podría haber servido como modelo de la más bella mujer la imagen de mujer que tan sólo el recuerdo y la imaginación pueden elaborar pues la luz de la lámpara caía sobre ella con demasiada suavidad como para mantener la arrogancia de su expresión y con tanta dulzura que sus largas uñas parecían tan inofensivas como diez pétalos caídos el profesor tenía una peculiar costumbre solía dar siempre a su muñeca un beso de buenas noches los niños besan a sus juguetes cuando suponen que se van a dormir aunque por muy niños que sean saben que sus ojos no están hechos para cerrarse así que serán siempre una bella durmiente que ningún beso llegará a despertar hay hay quien atenazado por una feroz soledad puede besar el rostro que ve delante de él en el espejo a falta de un rostro al que besar ambos besos son del mismo tipo son las caricias más conmovedoras porque son demasiado humildes y demasiado desesperadas como para desear o buscar una respuesta no obstante a pesar de la triste humildad del profesor bajo sus labios ajados y marchitos se abrió una carne cálida húmeda y palpitante la madera durmiente se había despertado sus dientes de perla chocaron contra los suyos con el sonoro sonido del símbolo y su aliento cálido y fragante sopló en torno a él como una fuerte brisa mediterránea por su rostro repentinamente vivo pasó toda una gama de expresiones como si en un instante estuviera recorriendo a gran velocidad todo el repertorio de sentimientos humanos experimentando en un lapso interminable de tiempo todas las escalas de emoción como si de música se tratase haciendo un ruido de vides aplastadas sus brazos se enrollaron en torno al delicado aparato de piel y huesos del profesor con la insistente presión de una realidad mucho más viva que la carne de este reseca por el tiempo su beso surgía del oscuro país en donde el deseo habita y es objetivado ella había logrado entrar en el mundo por una misteriosa grieta practicada en la metafísica de este y mientras lo besaba aspiraba el aire de sus pulmones de tal forma que su seno empezó a agitarse con él así sin ayuda de nadie empezó su siguiente actuación con una improvisación aparente que en realidad no era más que una variación sobre el mismo tema hundió sus dientes en la garganta del profesor y lo vació éste no tuvo tiempo de emitir ningún lamento una vez vaciado se le escurrió de los brazos desplomándose a sus pies como un seco susurro como de un montón de hojas secas lanzadas al viento y se quedó tendido en el entarimado tan vacío inútil y carente de significado como su propio chala rebujado ella tiró con impaciencia de las cuerdas que la ataban y éstas salieron en manojos de su cabeza brazos y piernas se las arrancó de las yemas de los dedos y estiró sus manos largas y blancas flexionándolas una y otra vez por primera vez durante años y quizá para siempre cerró su boca manchada de sangre con un sentimiento de alivio pues todavía le dolían las mejillas de la sonrisa que había tallado su creador en el material que había sido su primer rostro pateó el suelo con sus elegantes pies para hacer que su nueva sangre circulase mejor su pelo se desenredó y se desplegó liberándose de la prisión de peinetas cuerdas y laca para echar raíces en su cuero cabelludo como hierba cortada que salta del montón donde yace y regresa a la tierra al principio se estremeció de placer al sentir frío pues se dio cuenta de que estaba teniendo una sensación física pero luego ya fuese porque recordó o porque creyó recordar que la sensación de frío no era agradable se arrodilló y dando un tirón al chal del anciano se envolvió en él cuidadosamente cada uno de sus movimientos estaba impregnado de una maravillosa fluidez de reptil ahora la neblina del exterior parecía abalanzarse sobre la caseta como la marea y romper contra ella en blancas solas lo que hacía que ella pareciese un barroco mascarón de proa único superviviente de un naufragio arrastrado hasta la orilla por la marea pero renovada o renacida volviendo a la vida o empezando a vivir despertando de un sueño o integrándose de una forma de fantasía generada en su cráneo de madera por la mera repetición invariable de las mismas acciones tantas y tantas veces el cerebro que yacía bajo el floreciente cabello contenía tan solo una ligerísima idea de las posibilidades que se le abrían todo lo que se había infiltrado en la madera era la noción de que podía interpretar las formas de la vida no tanto gracias a la habilidad de otro sino a su propio deseo de hacerlo y no estaba preparada para comprender la compleja circularidad de la lógica que la inspiraba pues no había sido más que una marioneta pero aún no pudiendo percibirlo no podía sustraerse a la paradoja tautológica en la que estaba atrapada acaso había parodiado la vida o era ella ahora viva la que parodiaría su propia interpretación de marioneta aunque ahora era claramente una mujer joven y extravagantemente bella la leprosa blancura de su rostro le daba el aspecto de un cadáver animado solo por una voluntad diabólica con deliberación desenganchó la lámpara de la pared tirándola al suelo al instante se extendió un charco de aceite por los tablones del escenario saltó una pequeña llama en medio del carburante y empezó de inmediato a consumir las cortinas recorrió el pasillo entre los bancos hasta llegar a la taquilla de billetes el escenario era ya un infierno y el cadáver del profesor saltaba aquí y allá en aquel incómodo lecho de fuego pero ella no miró atrás cuando consiguió escabullirse y salir a la feria aunque pronto el teatro se quemó también como un farolillo chino víctima de su propia vela se había hecho tan tarde que los espectáculos secundarios los puestos de galletas de jengibre y las casetas de bebidas alcohólicas estaban cerrados con llave y con las persianas bajadas y sólo la luna medio oculta por una fila de nubes daba una luz escasa y sucia que manchaba y deformaba las endebles fachadas de cartón de modo que el lugar desierto y cubierto y cubierto de vómitos rechazos de la juerga tendidos a nuestros pies ofrecía un espectáculo verdaderamente desolador caminó con rapidez pasando por los silenciosos cruces acompañada sólo por las neblinas fluctuantes en dirección al centro encaminándose como una paloma mensajera por pura necesidad lógica hacia el único burdel de la ciudad bien pues eso fue los amoríos de lady purple de ángela cárter espero que lo hayas disfrutado si fue así te agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo difundiendo si deseas estar al tanto del contenido que publico o deseas hacerme alguna recomendación para cualquiera de las dos secciones de este hermoso sensual y exquisito podcast puedes buscarme en facebook como damian sastre en instagram como arroba casi diario de un loco en youtube como casi diario de un loco tv te espacio ve si llegaste hasta aquí como ya es costumbre agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo recibe un enorme abrazo ten una excelente vida y hasta la próxima de un Gracias por ver el video.